SEGA SONS OF FUNCAM Hola, soy Borja Tyson y he venido aquí para desearos a todos unas valices navidades Es guay y para ello hemos traído, sabes, un juego poco, sabes, así no es moderno, no, es antiguo, sabes, mollo de antiguo, o sea, no es de este siglo, casi, es del siglo pasado, pero bueno, no lo mismo porque es guay, es de mega, mega, mega drive, o sea, mega guay que diga Pues bueno, vamos a empezar, y por qué hemos escogido este juego, porque es navidad, y como es navidad, pues, mola, mollo, sabes, vivan los hombres de buena voluntad Pues vamos a empezar, no sé qué hacer, pero, Santa Hallway, que guay, tío, me estoy dando 30, 30, 30 frames por second, tío, es la caña Con eso disparo, ¿no? A ver, a ver, a ver, ay, ay, ¿y este? ¿qué es? ¿para que le, si viene conmigo? Vente, colegui, que guay, ¿no? Y salto, sí, ay, como salto, ay, vamos para arriba, ay, vamos para abajo, ay, mera, idioo, uy, una bomba, ay, para que no se puede, chate, y no para el otro lado, anda, mira, esa es la paboteada, soy guay, vamos a cantar Navidad Navidad Carbiterisma Oh yeah Caje el sombrero Oh yeah Navidad ¿Y cómo me pase por aquí? ¡Tío! ¡Me he echado una bola! ¡Qué fuerte! no es súper súper cómic tío estoy jolipando de verdad estoy pasando chupaguay que pasado se ha metido ahí en un paquete te doy una patada no? que pasado otra rata toma rata que de pobre es la rata o no? porque en mi casa no hay ratas bueno si hay ratas son ratas fijas aunque yo me lleve mal porque yo soy Borja Tyson y aunque me lleve mal con mi madre una bomba si que me vas a dar todo rata ay mira la estrella de navidad vamos a cogerla que bien ya hemos completado el nivel bien bien pues nada más os dejo vale? ahora con otro amigo adiós eh vamos a ver otro fase hola hola que pase let's go snow sabes? ah bueno vamos a ver aquí eh como fue el papá nuevo sabes? aquel que dio uno que llega por navidad el vuelve a casa que vuelve por navidad el torrón almendro y la botifarra que sea botifarra pero de la buena que la buena no vale cualquier puti ay que me he caído que le paseo como el nivel completo y ya me lo pase oh pues muy bien venga pues hasta luego pues eh escolti adiós que vende tu colega saquí hola es que de puta madre colega que es esto bronca ay me hola un pájaro pájaro oye ven aquí tengo cuidado lo tuyo pájaro uy que cueva mamá oye que he cogido toma ahí va un reno me cago tío reno ay ay el reno regrado ay me cago a meter un lardado jejeje toma ya pingüino 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 toma pero que ha pasado este se ha vuelto mas malo tío que pinta mas mala tiene tu estás sentarse tomando la la gamba o algo no tío pero bueno haz algo eh pero que haces ahí metido tío eso que ahí esto es un despiparre pero bueno este que juego que juego este de navidad si papá no eres malo como puedes jugar un juego de navidad donde papá no eres ni se pincha ni nada y encima es malo como puede ser papá no eres malo papá no eres no puede ser malo que no tío que no puede ser vamos a ver esto está mal voy a ver si acabo ya porque esto es una indecencia como lo vea el papa se va a cagar como lo vea el papa y encima me he quedado ahí enganchado pues ahora que te digo esto es una mierda la voy a quitar va va sal de ahí papá no es sal de ahí pues bueno como no sal de ahí yo me voy venga hasta luego hola soy Tizo lo primero que voy a hacer eh desearos unas felices fiestas he elegido este juego de molitizo he hecho un rato el bobo no me he borracho ni nada es normal y nada retomo para solo ala 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 retomo solo para despedirme desearos unas felices fiestas y oh man que habéis cenado lo mas esto esto lo veréis mañana o esta noche que es noche buena y o ya es navidad os deseo felices fiestas en cualquier caso a todos dadle al me gusta suscribiros y comentar hasta luego bye 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 bye